Cuando no hay nadie que me encienda Cuando yo estoy en un error Solo tu amor me da la puerta Cuando se acaba mi valor Porque estás aquí muy junto a mí Llenando mi existir Es hermoso The wonder of you Con tu sonrisa todo brilla Te siento el ángel de tu amor Pues son tus besos mi fortuna Para mí tú eres lo mejor Y nunca sabré por qué razón Me amas con pasión Es hermoso The wonder of you Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y nunca sabré por qué razón Me amas con pasión Es hermoso The wonder of you ¿Has he quedado? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.